Preparen el oído que ahí viene el chisme. Al abuelo casi se le sube el azúcar al enterarse que su hija ya no verá la luz del sol. Adolfo le reclama a Doña Colágeno sobre todo lo que su hermanucha le dijo de sus cirugías. Doña Colágeno se hace la víctima. Tristeza anda con el Jesús en la boca porque el chacalito de Yago no contesta su celular. Doña Metiche les pide a sus hijos que se rifen con unos dolaruchos para de desayuno le den salmoncito al horno. Doña Colágeno a fuerza quiere culpar a alguien más por lo de Mauro. En eso sale Lady Frentes en calzoncillos como si nada. La doña se pone brava que su hijo siga pirujeando con Frentes. Lucas sale a comprar un kilo de tortillas. Los chacalitos feos del greñudo aprovechan para llevárselo por un helado. Doña Metiche llega al convento. Le registran hasta la colilla a la pobre. Tristeza encuentra al chacal de Yago en el casino Bien Agustín. Le reprocha cuando ella está peor. Luciano le marca a Fátima para invitarla al río el fin de semana. Renato le confiesa a Jimena que se casará con Tristeza. La doña le recuerda que no lo aman por feo. Adolfo abre una investigación en contra de su propio hijo y Doña Colágeno. Todas las doñas de la celda se admiran que una ricachona como Doña Metiche llegue de visita. Petrona no se despega del abuelo. Él le platica que su hija le firmara un documentucho a Emilio para que él tome las decisiones en la fayuca. Lady Frentes los escucha, hasta más para la oreja. Emilio le cuenta toda la verdad a Fátima, sobre por qué sigue con la frentona. Fátima lo obliga a decirle todo a Tristeza. Renato anda de calenturiento con Tristeza en la fábrica de mermeladas. El greñudo aprovecha que Lucas Pelucas fue a verlo para darle con el machete sin piedad. Lady Frentes le afirma a Adolfo que sabe cómo sacar a Doña Metiche de las celdas. Emilio llega a ver a Tristeza pero Don Urgido se mete a decirle que Tristeza aceptó casarse con él. Para el día de mañana. La ley le dice a Doña Colágeno y su hijo que están en la mira. Pedrito encuentra a Lucas Pelucas en modo offline. Adolfo ordena que los derechos de la fayuca estén a nombre de Frentes.